Carisma, felicitación que se le envía a los amigos o familiares cuando llegan las fesas navideñas. Ejemplo, cuando llega la Navidad me pongo muy triste porque recibo los carismas de mi nieto Andréita que son muy bonitos, son de su mano. Y no, porque eso quiero que esté con su abuelo, para que ella se coma los bimbán. Bimbán, hamburguesa doble, un poquito más ojo que el bolimí. Esta viene sin regalo pero trae arpiste por lo alto porque esa es una mujercita y nada más que quiere bimbán, 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 bimbán. Aplausos.